¿Qué es el Centro Infantil? Hemos dividido los 33 centros infantiles que funcionan en todo el municipio en tres grupos para que todos tengan oportunidad de representar algún tipo de feria que hace mucho al desarrollo de habilidades sociales del niño. El primer grupo lo hemos hecho ya en agosto con 11 centros infantiles donde se realizaron las ferias nacionales de todo el departamento. El segundo grupo fue en septiembre donde se realizó la feria cultural tradicional del departamento de Santa Cruz y el tercer grupo es este de octubre con las ferias pedagógicas. Estamos acá nosotros mostrando a los padres de familia, a los vecinos y a toda la comunidad qué es lo que trabajamos con el niño al interior de todas las guarderías durante todo el año, durante toda la gestión. Se hace estimulación cognitiva, estimulación del lenguaje, aprestamiento a las matemáticas de tal manera que el niño cuando vaya a ingresar a la escuela esté preparado y adaptado para que esta transición sea lo más normal posible.